Empecé dando palos de ciego. Yo no tenía ni idea de fotografía, soy autodidacta. Entonces empecé primero con blanco y negro, porque era aquello con lo que yo me sentía capaz de verter mi forma, de entender la luz, de entender la fotografía, de encuadrar, sino pues un laboratorio en color que lo hacía todo ello, o la diapositiva que era para mí imposible trabajar con ella, no es lo que ahora pasa con el digital. Entonces el blanco y negro también te separa un poco de la realidad, hace que veas el trabajo con una cierta distancia, yo creo que es todo más etéreo. A mí me parece que estas fiestas han durado, muchas de ellas tienen siglos y siglos y siglos, y era la forma de quitarle un poco esa realidad que te da el color. También el blanco y negro, el ser tan escueto, necesitas ser mucho más impresivo para que la foto, el color es un valor añadido, y el blanco y negro pues realmente es la mínima expresión, y yo creo que eso también te obliga a que la foto tenga que tener una fuerza mayor, y también por esa falta de relación con la realidad, pues te lleva quizás más al misterio, más a la poesía, yo creo que la separa de la realidad, y a veces es bueno. Es la fotografía de un diablo, y ahí se ve claramente como lo pagano y lo religioso se mezclan. Y es la tradición que hay en Galicia, en Galicia hay muchos núcleos muy pequeños que no tienen ayuntamiento, entonces la parroquia es el beso de unión de toda la gente, en la parroquia aquí en esta también los fallecidos. El colacho da un salto y simboliza que el mal sale del cuerpo de los niños porque van a ser bendecidos por el cuerpo, por el cuerpo de Cristo. Y también existe la tradición, existía la creencia que las mujeres que recogían los niños nada más saltar el colacho pues se van a casar ese año. Es una ofrenda para la vida.